¡Suscríbete al canal! Pug, Fails y Epic Wins, que me habéis pedido mucho, ya sabéis, hemos subido anteriormente uno Y habéis apoyado bastante el vídeo, así que vamos para allá, vamos con otro Epic Wins y Epic Fails de Red Arcade ¿Ok? Así que vamos para allá, señores Cambio, 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 ya ¡Oh! ¡Qué mágico! Y vamos a darle, sin más dilación, a apoyar este vídeo con un me gusta y seguiré subiendo, ¿vale? Así que vamos allá Red Arcade Presence ¡Oh! 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 ¡Eso va a salir explotado! ¡Eso va a ser una locura! ¡Va a salir todo el mundo explotado! ¡Vaya desastre! ¡Y le da la sartén! ¡Y le da la sartén! ¡Le ha dado todo el mundo! ¡Le ha dado todo el mundo! ¡Le ha dado todo el mundo! ¡Adiós! ¡Adiós! Qué locura eso Te disparo en la puta cabeza Lamentable Baneo, ese tío se ha llevado un baneo Vamos a ver Qué es esto, bombas Están cayendo bombas, amigos Viene un tío con una moto en llamas ¡Adiós! Pobre Chito Ojo Inclusión a las líneas enemigas Qué susto se ha pegado, chaval Se ha pegado un susto ¡Hola! ¡Yeah, nigga! ¡Yeah, nigga! ¿Qué coño? Venga Venga, venga ¡Circo! ¡Ojo! La sartén en la mano No pinta nada bien Le está mirando Lo hago Lo hago Sí, sí, sí Lo hago, lo hago ¡Uno! ¡Uno! ¿Dos? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Eeeeh! ¡Canaste! ¡Yeah! ¡Steven Curry! Un pequeño momento ¡No! No puede ser ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ha explotado uno! ¡No! No se enteran Que lo tienen detrás ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! La ha entrado por el boquete ¿Eh? Entero ¡Oh, oh! ¡No le han cargado las texturas! ¡Va muy bien! En Xbox me han dicho ¡Eee! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿qué hizo? ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¿Qué coño? ¡Hostia! Apareció en otro lado ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Hola, que le han hecho a todo! ¡Oh, Dios! ¡Proneado Blocket! ¡Estás en la mierda! ¡Oh, Dios! ¡Epic Winch! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No! ¡Uf, chaval! Me ha agachado yo y todo, tú Así ¿Qué dices? Toma Toma ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y lo hace perfecto! ¡Oh! ¡Cómo ha agachado! ¡Fresquísimo! ¡Uh! El AK es una maravilla, amigos ¡Savax! La epicidad tiene nombre y se llama Coldreator ¡Oh! ¡Buah! Con la última bala Fíjate Uno Dos Tres Esa me la hicieron a mí el otro día Digo, como salga yo aquí ¡Yes! ¡Oh, Dios! ¡Con cuatro balas, tú! Le da Más de mil metros, eso, ¿eh? ¡La madre que me parió! ¡Máte! Las piñas mágicas, tú ¡Uh! ¡Uno! ¡Dos! Y el cuarto, chaval Madre mía, vaya tiraco Otra squad al carrer Galletazo Galletazo y gana Vamos Vamos Madre mía Ahí está Buah, 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 buah Como se están poniendo, oiga Aguanta, 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 aguanta Y gana Esa es la buena, esa lo he hecho yo también ¡Bimba! ¡Bim! ¡Bumbo! ¡Qué rica esa, eh! ¡Tu madre mía! ¡Una pipa! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Yo me lo creo que le vaya a dar la otra, eh ¡Humbo! 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 Vaya doble, chaval Espectacular Espectacular, eh Me ha molado muchísimo Este ha tenido más epicidad que nunca La virgen ¿Con cuál os quedáis? A mí El del car Me ha molado mucho, eh El que estaba a tomar por el culo Ese me ha molado Mucho Fete en ese tiro, eh Pero bueno Espero que os haya gustado La verdad Espero que os haya molado muchísimo Apoyar este vídeo con me gusta Seguirme en Twitch Muy importante que hago ahí directos todos los días Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!